El abogado y también productor agropecuario Octavio Horta destacó que los productores agrícolas del estado huárico que siguen trabajando en sus campos de producción lo están haciendo por vocación y por compromiso con el pueblo venezolano, que cada vez se ve más afectado para poder adquirir alimentos. Horta resaltó que en medio de la crisis económica del país, la siembra de distintos rubros es un reto para el sector dedicado a la agricultura. Aquellos productores que están sembrando es por acto de fe, es en contra al gobierno, lo hacen porque quieren a su país. Nosotros queremos a su país y les garantizamos que a través de la empresa privada vamos a estimular la inversión en este y todos los municipios del estado. El diputado de la Asamblea Nacional también resaltó durante una visita a la población de El Sombrero que la producción de hortalizas está prácticamente paralizada. Recordó que en épocas anteriores el municipio mellado siempre fue reconocido por la siembra de cebolla, tomate, entre otros rubros. Cuando yo era niño que iba a Palenque, pasaba por esta carretera y veía tomate, cebolla, tabaco, sorgo, maíz. Oito, no hay nada, no hay nada, no tenemos absolutamente nada. Horta denunció que las carreteras de Huarico están totalmente destruidas, lo que dificulta principalmente el paso de transporte de carga pesada que viaja desde el oriente hacia el centro del país.